¿Qué es benzocaína y para qué se utiliza? La benzocaína es un anestésico tópico que actúa suprimiendo el dolor cuando se aplica externamente sobre la zona de la boca a tratar. Está indicado para el alivio local del dolor dental o de boca, como el producido por el roce de prótesis, extracciones, pequeñas heridas bucales, aftas y pequeñas llagas en adultos y niños a partir de 6 años. Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de dos días de tratamiento. ¿Cuándo usar benzocaína? No use benzocaína. Si es alérgico a la benzocaína, a otros anestésicos locales derivados del ácido P-amino benzoico o a cualquiera de los componentes de este medicamento. Advertencias y precauciones. Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar benzocaína. Si no tolera otros anestésicos locales derivados del ácido para amino benzoico, pava, los parabenos o la parafenilendiamina, un componente de tinte para el pelo. Si tiene alguna lesión grave o extensa en la boca. No se debe tomar dosis superiores a la recomendada. Si tiene asma, bronquitis o enfisema. Deje de tomar el medicamento y consulte inmediatamente con su médico si nota, dolor de cabeza, mareos, respiración superficial, nauseas, fatiga o taquicardia. Las personas mayores enfermas o debilitadas deben consultar con el médico antes de tomar este medicamento ya que son más sensibles a sus posibles reacciones adversas. No ingerir, no inhalar. Evite el contacto o pulverización en los ojos. No debe comer o beber mientras persista el entumecimiento de la boca, debido al riesgo de morderse la lengua o la mucosa bucal y de atragantarse. En personas mayores de 65 años, y en pacientes debilitados el riesgo de desarrollar metahemoglobinemia está incrementado. Los niños pequeños, especialmente los menores de 2 años, también tienen mayor riesgo de desarrollar metahemoglobinemia. Si los síntomas empeoran, o si persisten después de 2 días de tratamiento consultar al médico. Niños. El uso de este medicamento no está indicado en niños menores de 6 años, porque su eficacia y seguridad no ha sido establecida en este grupo de edad. Uso de benzocaína con otros medicamentos. Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento. Este medicamento puede interaccionar con Sulfamidas, medicamento para tratar infecciones, no deben utilizarse a la vez que benzocaína, ya que puede disminuir el efecto antibacteriano de las sulfamidas. Medicamentos que contengan yaluronidasa, no deben utilizarse a la vez que la benzocaína, ya que puede aumentar los efectos adversos de la benzocaína. Medicamentos que contengan colinesterasa, utilizados para tratar enfermedades como el Alzheimer, miastenia gravis o glaucoma, porque al utilizarse al mismo tiempo se inhibe el metabolismo de la benzocaína. Otros anestésicos locales. Puede existir reacción cruzada de sensibilización, incluyendo anafilaxis, reacción alérgica inusual o exagerada, entre la benzocaína y otros anestésicos locales tipo éster, sulfonamidas, tiacidas, colorante tipo paraamino, glicero paraamino benzoato, glicero pava, ácido paraamino benzoico, ácido paraamino salicilico y mepricaína. En personas sensibles a la benzocaína, los tintes del pelo del tipo parafenilendiamina pueden provocar una dermatitis de contacto grave. Prueba de punción pancreática, prueba de diagnóstico, no debe utilizarse benzocaína 72 horas antes de la realización de la prueba de punción pancreática con ventinomida, ya que existe la posibilidad de interferencia en el resultado de la misma. Uso de benzocaína con alimentos y bebidas. No utilizar este medicamento antes de las comidas o antes de beber. Embarazo y lactancia. Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. No debe utilizar benzocaína durante el embarazo. Se desconoce si benzocaína se excreta en la leche materna, por lo que las mujeres en periodo de lactancia no deben utilizar este medicamento. Uso en mayores de 65 años. Las personas mayores de 65 años y los pacientes debilitados pueden ser más sensibles a los efectos adversos de la benzocaína por lo que deberá consultar con su médico. Conducción y uso de máquinas. Benzocaína no afecta a la conducción o uso de máquinas. Benzocaína contiene etanol. Este medicamento contiene 47% de etanol, alcohol, esta pequeña cantidad se corresponde con 38,8 miligramos barra pulsación. ¿Cómo usar benzocaína? Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, pregunte a su médico o farmacéutico. Este medicamento es para administrar en la boca. No se debe ingerir. Cada pulsación equivale aproximadamente a 20 miligramos de benzocaína. La dosis recomendada es Adultos, adolescentes y niños a partir de 6 años. Aplicar una pulsación sobre la zona que se desee anestesiar, o empapar un algodón y mantener aplicado en la zona durante unos minutos. Aplicar como máximo de 3 o 4 veces al día. En niños, de 6 a menos de 12 años de edad, la administración de este medicamento solo debería realizarse bajo la supervisión de un adulto. La dosis igual que en el caso anterior. Pacientes debilitados y de edad avanzada. La dosis debe reducirse, dado que los pacientes de edad avanzada, y debilitados pueden ser más sensibles a la toxicidad sistémica de la benzocaína. Aplicar sobre la zona que se desea anestesiar hasta 2 o 3 veces al día. Destapar el frasco y colocar la cánula aplicadora en la válvula. Apretar el pulsador durante medio segundo orientando la cánula aplicadora hacia la zona que se desee anestesiar, o bien, empapar un algodón con varias pulsaciones, y mantener en contacto con la zona a anestesiar durante varios minutos. Lavarse las manos después de cada aplicación. No aplicar este medicamento más de 3 o 4 veces al día. Si empeora o si el dolor persiste después de dos días de tratamiento debe consultar al médico. Si usa más benzocaína del que debe. No se conocen casos de sobredosificación. Los signos de sobredosificación pueden ser, coloración azulada de la piel, habla balbuceante, adormecimiento, marcha tambaleante, visión borrosa o doble, mareos, excitación o convulsiones, tintineos de oídos, aumento de sudoración. También puede disminuir la tensión arterial. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar inmediatamente a un médico o acudir a un centro médico, indicando el medicamento y la cantidad ingerida. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico. Posibles efectos adversos y efectos secundarios de benzocaína. Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Durante el período de utilización de la benzocaína se han producido los siguientes efectos adversos cuya frecuencia no se ha podido establecer con exactitud. Urticaria, edema, reacción anafilactoide, dermatitis de contacto. Reacciones cruzadas con otros anestésicos locales tipo Ester. Fotosensibilidad, mal sabor de boca, deshidratación de las mucosas y dificultades para tragar. Sensación de quemazón mucal. Metaemoglobinemia cuyos síntomas son, dolor de cabeza, mareos, respiración superficial, nauseas, fatiga o taquicardia. La metaemoglobinemia principalmente se debe a un uso prolongado y también en casos de sobredosis. El riesgo de desarrollar metaemoglobinemia está aumentado en personas con asma, bronquitis y enfisema, así como en mayores de 65 años y niños pequeños, especialmente menores de 2 años, y en personas con defectos congénitos incluyendo deficiencia de glucosa 6-fosfodisterasa, enfermedad hemoglobina M, deficiencia de admetaemoglobulina reductasa y deficiencia de piruvatoquinasa. El contacto prolongado de la benzocaína con las membranas mucosas puede producir deshidratación del epitelio y endurecimiento de las mucosas. Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este vídeo.